Es una visita de evaluación para asegurarnos de que todo está a punto en el Hospital de Cancerología y he quedado muy bien impresionado y satisfecho del trabajo que han hecho los médicos, los físicos, los ingenieros, la propia empresa. He podido entrar a ver equipos únicos en la región y nuestros pacientes que padecen de cáncer tienen en estas instalaciones lo mejor que hay en la región. Y que gracias por el apoyo de esta administración y de mucha gente que puso todo su empeño para poder entregar hoy unas instalaciones de primer mundo con toda la tecnología, modernidad y la comodidad que todos los asegurados se merecen. Y estamos en el proceso de obtención de licencias. En este momento contamos con el mejor centro de tratamiento en el país. Es la formación de los médicos. Estamos invirtiendo en el recurso humano que va a dar la atención de calidad a los pacientes con enfermedades oncológicas. Tenemos la visita de diferentes directores provinciales de la Caja del Seguro Social y estamos mostrándoles el centro. Con las instalaciones, con los modernos equipos, sobre todo estas terapias innovadoras, con esta innovación de que es más dirigida, pues con estos equipos que se han adquirido definitivamente un logro para el país entero. La verdad, a los pacientes asegurados y a los pacientes que padecen de esta enfermedad, les espera un buen porvenir aquí en estas instalaciones que son de primer nivel. Todo el edificio, toda la tecnología que hay y sobre todo es pensando en el bienestar del paciente que tanto lo necesita, porque sabemos que un paciente con cáncer es un paciente vulnerable. 2024, Año del Legado.